¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, bueno, muy buenas a todos amigos a Mente de Cómo el Cine, yo soy Grudén y aquí en mi canal, Fit Cómo el Cine casualmente, tal vez relacionado con el Cómo el Cine también meto videojuegos en mi canal de videojuegos que es este, ¿vale? que es Fit Salseo, este título es de broma, o sea, yo suelo cambiar el título del canal trolleando, ¿vale? y es un canal muy divertido donde yo expreso mi amor por los videojuegos y reaccionamos a la guerra de consolas y de verdad, sí, la gente que está a favor de Microsoft los que están a favor de Sony, los que se pelean entre ellos, la Play es mejor no, mi consola una locura, ¿vale? así que me encantaría que pudierais apoyarlo, ¿vale? así así hacemos el canal crecer de verdad lo digo es un canal muy divertido y la verdad es que es un ambiente muy único como también es único la cobertura brutal que le estamos dando a todo el tema de Spiderman no way home que yo sé que os encanta y mirad lo que acaba de sacar Tom Holland vamos a reaccionar es el video que grabaron en el evento, ¿vale? sí, que estaba el Zip nuestro infiltrado y bueno, vamos a verlo y a ver está en calidad buena automática 1080 es el tope, ¿no? sí, bueno vamos allá a ver qué os parece y a darle like y compartir el video gente ok, so we're in LA I'm about to go and surprise some fans in a theater we're going to drop the second Spiderman No Way Home trailer so follow me and let's do it ok I'll see you in a sec guys I'm so excited about watching the new trailer for Spiderman No Way Home I always get really nervous for this thing why do I do I'm going to give you guys a slight bit of more tension and then let you know that Spiderman himself is here for us tonight yeah las restricciones COVID mis huevos o sea ¿dónde está ahí el distanciamiento social? pero bueno está muy guay estar ahí he brevivido eso ¿eh? para mí como actor y como gran fan de Spiderman ha sido un gran placer performar en este film y trabajar con estas legendas sinceramente no puedo esperar para ver el film hay tantas sorpresas tantas momentos de levantar los pies de los pies en este film y honestamente el hecho de que ustedes estén aquí he oído que algunos de ustedes que han estado que estén desde las 9 a.m. esta mañana significa el mundo a mí así que muchas gracias a ti es mi placer debole el segundo trailer de Spiderman No Way Home debole 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 Está guay Oye, haber vivido esto Eh Haber vivido esto La verdad es que Tiene que haber sido una gran suerte Para toda esta gente Está guay Me ha dejado No sé, con una sonrisa en la cara Una buena onda Pues nada, seguiremos informando Del trailer, de todas las movidas Os recomiendo que os metáis De verdad, si os gustan los superhéroes En el grupo de Telegram Somos como 3500 personas Compartiendo bromas Chistes, noticias Spoilers, una vibra espectacular Estoy muy orgulloso De verdad, de lo que está Generando el Canal, las grandes personas Que os estáis sumando Y es un ambiente maravilloso y precioso Y bueno, también un pequeño grupo Para los que viváis en Santiago de Chile Yo vivo en Santiago de Chile Que es un grupo Para la gente que vive en Santiago de Chile Para los que queráis Ir conmigo al Al cine Bueno, no solo al cine Alguna que otra junta Como decís aquí los chilenos Y la verdad que sería Maravilloso Vivirla con Vosotros Ya hicimos la primera prueba Bueno, primera prueba El primer intento Bueno, sí Ya le decimos Que los internos Y fue muy divertido Y quisiera repetir con Spiderman No Way Home Y las que vengan ¿No? Y la verdad es que Muy guay Muy feliz Muy contento Y bueno Ya sabéis Estoy súper orgulloso De lo que estáis haciendo ¿Vale? Y bueno Y por supuesto También muy agradecido A toda la gente Que le dais al botón De unirse Que hacéis que este canal De verdad Se mantenga Los que lanzáis alguna donación Y de verdad Muy épico Muy épico Me ha gustado mucho Vivir todo esto Con Vosotros Así que muchas gracias A todos Y os veo En un próximo video ¿Vale? Adiós Bueno Que aburrido